Haré algo para que nadie me olvide Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur en el estado de Tasmania, en Australia Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryan, un veinteañero inadaptado La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas Su protagonista, Martin Bryan, había nacido con un importante retraso mental Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en un alberca Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo Portando un rifle semiautomático con Se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando Concluida esa primera parte de la tragedia Se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños Finalmente, fue apresado Doctor, investigador, muy buenas noches Buenas noches, Adolfo Bueno, de nuevo un personaje con una infancia complicada Con problemas familiares Rechazo de compañeros en la escuela Algo que parece perfilar en ocasiones a lo que será el futuro criminal Algo, y esto es aún más triste Que a veces se podría evitar ofreciendo algo tan básico y tan humano como el afecto Como la comprensión Aunque no siempre Esto sea una garantía Porque no siempre cuando se da afecto de niño Y se ofrecen comprensiones Tenemos niños cojonudos También salen algunos torciditos ¿Cómo fueron los primeros años de Martin Bryan? Bueno, Martin nace el 7 de mayo de 1967 En el estado de Tasmania, en Australia Concretamente en el municipio de Lena Valley Sus padres, Maurice y Carlin Matrimonio de origen inglés Se dieron cuenta bastante pronto De que su hijo era diferente Que tenía ciertas tendencias Que daban a entender que su inteligencia era inferior a la del resto de niños Si bien, físicamente, no daba esa impresión El asunto se esclareció cuando los médicos le realizaron las pruebas pertinentes Y diagnosticaron efectivamente un retraso mental bastante importante Bryan poseía un cociente intelectual de 62 Cuando la media puede estar rondando los 100 Al reconfirmarse sus sospechas Los padres decidieron cuidarlo de la mejor manera O sea, Maurice llega a solicitar la jubilación anticipada Precisamente para estar más cerca de su hijo Bueno, el personaje de hoy, Martin Bryan No asistió a una escuela especial Sino a un colegio público convencional Esto sin duda marcaba aún más sus diferencias Lo que le valió el desprecio y las burlas de sus compañeros Que rápidamente lo apodaron, como decíamos, Martin el estúpido A pesar de su retraso Llegaba a entender que era diferente al resto Lo que fue mirando su seguridad Esto supuso, supongo, José Manuel Un cierto aislamiento, ¿no? Sí, efectivamente Aquello le fue trastornando Y convirtiendo en un muchacho todavía más solitario Un joven que huía de los demás Aislado por completo en, vamos a decir, en su propio mundo Todo esto no hizo otra cosa que ir gestando en su interior Una especie de sentimiento de rabia hacia los demás Una rabia que pronto comenzó a provocar Una serie de problemas en su entorno Ya que en lugar de sentir apego por sus semejantes Debido a su situación Empezó a perder la empatía A considerar que los demás eran sus enemigos Incluso, como muestra de su ira Solía destrozar sus propios juguetes Su madre los encontraba prácticamente desmembrados en su habitación Una de esas, vamos a decir, escenas difíciles de digerir Fue cuando su padre se suicidó por ahogamiento en un estanque cercano Dicen que el motivo fue el intento de compra de una nueva vivienda Y al parecer hay un matrimonio que se adelanta Y erige en ese enclave una casa de huéspedes Provocando una fuerte depresión en el hombre El caso es que Martin no solamente no sintió tristeza Al ver el cuerpo hinchado, deformado de Maurice Sino que pareció regocijarse en aquella muerte Maurice es el padre Y esto que nos acabas de contar Atención porque forma parte De una de las claves de la historia de este personaje de hoy Cuando su padre se suicida Porque hay un matrimonio Que se adelanta y compra la vivienda Que pretendía comprar el padre Atención porque luego Luego hablaremos de esto Que fue sin duda Uno de los asuntos que marcó claramente a este niño Bueno, estamos hablando de un chaval Que pasas de tener una cierta discapacidad mental A convertirse en una persona Con tendencias sádicas Torturaba, mutilaba y asesinaba A los animales que encontraba en la calle La cosa empeoró Cuando aquella rabia contenida Fue enfocada a su entorno Y a las personas de su entorno Sí, solía provocar pequeños incendios Al quemar objetos urbanos, por ejemplo E incluso llegó a apedrear A la gente que paseaba tranquilamente por la calle Lo peor fue cuando Durante una actividad de buceo Con sus compañeros de escuela Hirió a uno de ellos Al clavarle un arpón en la cabeza Si antes los demás chicos Lo rechazaban por su retraso Ahora huían de él Por su desatada violencia Esa agresividad que Martin mostraba Fue la causa de su expulsión en la escuela Maestros, empleados y compañeros Estaban cansados de soportar Sus bromas pesadas Fue ingresado entonces En la Newtown High School Un centro de educación especial Para personas en sus mismas circunstancias Allí la cosa, José Parece que tampoco funcionó No funcionó Más bien todo lo contrario Sus notas eran cada vez peores Y su comportamiento incluso Seguía siendo altamente agresivo Ante una actitud así Fue estudiado de nuevo por el equipo médico Que diagnosticó una importante esquizofrenia Vamos a contactar con un profesional Para cuando estamos hablando de esquizofrenia Saber exactamente Qué es lo que estamos contando José Miguel Gaona Psiquiatra forense ¿Qué es la esquizofrenia? Buenas noches Buenas noches Adolfo Pues bueno Vamos a ver El tema de la esquizofrenia La verdad es que es una enfermedad Un tanto compleja Es decir Los expertos No acaban de ponerse de acuerdo Acerca de Cuál es su etiología Es decir Por qué se causa Esto se han advertido Una serie de factores Por ejemplo Que son de tipo genético Es más habitual Encontrar personas Con este tipo de enfermedad mental Que pertenece al grupo De las psicosis Que en otro tipo de personas También se han identificado Por ejemplo Drogas que favorecen la esquizofrenia Como puede ser la marihuana El hachís Es decir Los compuestos canábicos También Incluso hay otras líneas De investigación Que apuntan hacia el tema De animales Como por ejemplo Los gatos que contagian Algún tipo de De seres Vivos De tipo Como la toxoplasmosis Por ejemplo Toxoplasmas Que pueden ayudar También a desarrollar Este tipo de enfermedad mental Pero en definitiva La persona Y su nombre lo indica Esquizofrenia Viene del griego Que quiere decir Mente y cuchillo Es decir Mente cortada Con un cuchillo No hay facilidad Para establecer Una diferencia Entre lo que es real y real No se piensa De una manera clara Hay respuestas emocionales En un momento dado Anormales Y en las situaciones sociales Evidentemente también Hay una alteración Bastante importante Hay Piezan luego Otros síntomas En otro rango Como escuchar O ver cosas Que no existen Alucinaciones Hablar de forma Por supuesto Que no se tiene sentido Y hay una dificultad Para llevar También un pensamiento Coherente Además de por supuesto De tener creencias Que no son reales Lo que constituye Lo que vulgar Se llaman Delirios Yo creo que con todo esto Nos podemos hacer Un buen cuadro De lo que supone La esquizofrenia Gracias doctor Buenas noches Gracias Muy buenas noches José Manuel ¿Qué supuso Ese diagnóstico Para Martin? Aquello vino A complicar Más las cosas Para el joven Martin Que quedó aislado Del resto de chicos En la propia escuela En la que le dieron Tareas sencillas Más bien Para tenerlo entretenido Leer, escribir O incluso estar Sencillamente sentado Viendo la televisión Finalmente abandonó El colegio Y logró Un pequeño trabajo Muy simple Acorde con su mentalidad En una empresa De mantenimiento En la que se dedicó A labores de jardinería Pero ahí también fracasó Fracasó en ese intento Y lo único que logró Eso sí Fue una pensión De invalidez Para que pudiera salir Del paso El psiquiatra Que lo determinó Que determinó Esa invalidez Dejó por escrito Lo siguiente En un informe Es incapaz De concentrarse Para leer o escribir Se entretene De vez en cuando En el jardín familiar Aunque la mayor parte Del tiempo Lo pasa viendo La televisión Es notable El esfuerzo Que realizan Diariamente Sus padres Para que la situación No se agrade La queja esquizofrenia debe Y su futuro Es bastante incierto A pesar de sus problemas Mentales A Martin Bryan Lo atrapó el amor Ella Helen Harvey Era una mujer madura De 54 años Que le dio trabajo Como encargado De mantenimiento Poco a poco Fue surgiendo Entre ellos La química Y pronto Iniciaron Una relación Él Incluso Llegó a trasladarse A la vivienda De Helen Para iniciar Una vida juntos Sin duda Sin duda Cuesta entender Esta relación Ella con 54 años Él muchísimo más joven Con una discapacidad mental Y una seria enfermedad mental Como es La esquizofrenia En todo caso Parece que Helen Estaba muy ilusionada Con aquel muchacho Y gastaba Grandes cantidades De dinero José Manuel En hacerle regalos Sí, Helen llegó incluso A comprarle Diferentes vehículos Pero la existencia De Martin No parecía mejorar Con ese aliciente Sentimental Y debido a su enfermedad Seguía Demostrando instintos Violentos Su nueva afición Por las armas de fuego Le llegó a amenazar A gente del entorno A punta de escopeta Y no mucho después Llegó incluso A abusar sexualmente De una universitaria Solía ir con Helen A una granja A las afueras Y cuando tenía Un rato libre Y despistaba A su compañera sentimental Se dedicaba A pasear Disparando a los perros E incluso a los turistas Que caminaban tranquilamente Por la carretera Un tipo raro Haciendo cosas raras Y además a punto De que su vida Diera un giro Helen Su pareja Muere Y él se convirtió Muere además Parece que de forma accidental Digo parece Luego aclararemos O daremos algún dato más En todo caso Él se convierte En su único heredero Imagínate lo que eso supuso Ella lo había incluido En su testamento Como bien dices Como único heredero Y cuando la mujer Fallece En un accidente De tráfico Al salirse su coche De su carril E impactar Con un vehículo Que venía en sentido contrario Brian pasó a ser dueño De nada más y nada menos Que de una mansión En buen estado Y de medio millón De dólares Algunos investigadores Llegaron a sospechar Efectivamente De Martin Señalándolo como El auténtico culpable De la muerte de Helen Pero nunca se pudo demostrar Con pruebas fehacientes Digamos que Esa sospecha Radicaban en que Brian iba de copiloto Y en otras ocasiones Había demostrado Un comportamiento Bastante imprudente Al lanzarse de golpe Sobre el volante Y zarandearlo En plena conducción En todo caso Martin sufrió daños En el cuello Y en la espalda Y tuvo que ser hospitalizado Durante algunas semanas Bueno Las sospechas son además Por alguna que otra cuestión Vuelvo a repetir Que la historia Va a ir engordándose Hasta llegar A su culminación Ya entenderéis por qué Bueno El cambio en su vida Del que hablábamos Incluía No podemos pasar por alto Una obsesión Por el sexo Aprovechando su Ahora abultada Cuenta bancaria Contrataba Constantemente A prostitutas Todas ellas Salían de su casa Espantadas Horrorizadas Con el ambiente Y con el comportamiento Excéntrico de Martin Hasta el punto De que ninguna repitió José Manuel ¿A qué nos referimos Cuando hablamos De un comportamiento raro? Por ejemplo Cuando Brian estaba solo En casa Pasaba largas horas Frente al televisor Viendo películas En las que se mezclaba La pornografía Con la violencia O incluso con la zoofilia Llegó a modificar En ocasiones Sus gustos Por la ropa A veces se vestía Con un traje gris De lino Bastante elegante Con zapatos De piel Y una corbata Y con un maletín En la mano Comentaba a la gente Que era un gran hombre De negocios Aprovechando ese dinero Que había heredado Viajó a varios lugares Del mundo Como era de esperar Tuvo problemas Con la gente En muchos de los enclaves Que fue pisando Hoy El expediente De la crónica negra Que tenemos Sobre la mesa Es el de Martin Brian Autor de la masacre De Port Arthur En Australia Año 1996 Se acerca la fecha De la terrible masacre Y Martin Brian Se iba preparando Para el sangriento evento Su discapacidad Y su esquizofrenia No fueron un freno A la hora de planear Sus actos En una armería Compró un rifle Semi-automático Colt AR-15 Es curioso Como ni siquiera Le pidieron Una licencia de armas Algo que quizá Hubiera evitado La masacre Martin deambuló Numerosas veces Por el lugar Que posteriormente Regaría de sangre Y de muerte De esta forma Trazó La ruta Que recorrería Pocos días después En la tarde Del 28 de abril De 1996 Le dijo A un vecino Todo el mundo Me recordará Por lo que haré ¿Qué ocurrió A partir de ese momento José Manuel? Pues vamos a situarnos Era la una De la tarde De un domingo Por lo que cientos De personas Paseaban tranquilamente Visitando tiendas Y cafeterías Por ese centro Turístico De Port Arthur El primer enclave Que pisó Martin Fue la cafetería Broad the Row Nadie se fijó En su mirada Desquiciada Yo creo que era Tanta la gente Que estaba almorzando A esa hora Que su figura Un tanto siniestra Pasó completamente Desapercibida Además Supo disimular Bastante bien Pidiendo algo de comer Y sentándose A degustar el almuerzo Tranquilamente Esos cimientas Sus ojos Danzaban Por todo el entorno Que le rodeaba Llegado el momento Y con una sangre fría Que realmente asombra Colocó Sobre una mesa Una cámara de vídeo Para grabar Sus terribles actos Y sacó el rifle De la mochila Que portaba Un segundo después Abrió fuego De manera indiscriminada Siendo Protagonista De una De las peores matanzas De un asesino múltiple En los últimos años Los primeros Los primeros en fallecer Fueron Un hombre y una mujer Un matrimonio asiático Contra el que disparó Impactando en la cabeza De ambos A partir de ahí No hubo selección Los disparos Se sucedieron Sin un objetivo Fijo Dejando 20 muertos Y otros tanto heridos Algunos De auténtica gravedad Cumplida la primera parte De su plan Se dirigió Al aparcamiento Donde continuó Disparando Y matando Inocentes Entre ellos A una mujer Y a sus dos hijos Pequeños Quienes sin darse cuenta De lo que pasaba Pasaron junto al asesino Tras ello Escapa en un BMW Robado Matando por supuesto A sus ocupantes Y va a la casa de huéspedes Marina Cottage ¿Por qué? Es decir Esta sería O buscamos la respuesta Al asunto que te planteábamos De cuando el padre se suicida Porque se adelantan Un matrimonio A comprar la casa Que él pretendía ¿Por qué? ¿Por qué se dirige A esa casa de huéspedes? Efectivamente Ya hemos hablado antes De la muerte de Maurice El padre de Martin Como consecuencia De esa depresión Que le lleva al suicidio Y que esa depresión Además tuvo como motivo El no poder comprar Una vivienda familiar Porque ese matrimonio Se había adelantado Ese matrimonio Compuesto por David y Salim Martin Convirtieron aquella vivienda En la casa de huéspedes A la que ahora Totalmente iracundo Empuñando esa arma Se encaminaba a Brian Aparte de dejar A varios muertos Por el camino La mayor parte De ellos Conductores y acompañantes Que simplemente Se cruzaron con él Por la carretera Estando ya En la casa de huéspedes Prendió fuego Al coche de David Y de Sally Y a ellos Los amordazó En una habitación Usándolos como si fueran Rehenes Como es lógico Como es lógico Tras la masacre En Port Arthur La policía Le había seguido Los pasos Y se encontraban Ya en el perímetro De la casa de huéspedes José Manuel ¿Cómo se las apañaron Para atrapar al asesino Teniendo en cuenta Lo que decías Es decir Que retenía A los dos rehenes A David y a Salim Martin Pues ya con la casa Completamente rodeada Ya casi de noche Usaron Esa famosa figura Del negociador El sargento Terry McCarthy Fue el encargado De hablar con él Eso sí Por teléfono Los agentes Además no podían salir De su asombro Al descubrir Que lo único Que exigía Brian A la hora de entregarse Y de soltar A esos rehenes De liberarlos Era que le dieran Un paseo En un helicóptero Del ejército Aquello Parecía algo así Como una broma macabra Varias horas después Ya amaneciendo Martin se entregaba No sin antes provocar Un incendio En la casa de huéspedes El mismo Salió envuelto en llamas Que lograron sufocar Con rapidez Los propios agentes Por desgracia David y Sally Los dueños de la pensión Fallecieron por la propia Acción del fuego Si te parece Adolfo Te quiero presentar A nuestro invitado De esta noche Precisamente Para hablar De la figura Del negociador Cuando se da Un caso de secuestro Con rehenes Como fue el caso Que nos ocupa Se trata De Juan Antonio O'Donnell Inspector jefe De la policía nacional Juan Antonio O'Donnell Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuál sería el protocolo Que pone en marcha La policía Cuando un civil Como es el caso Que hemos contado Secuestra Y utiliza de rehenes A terceras personas? Bien pues El protocolo Lo viene dado Por una sección Que se creó Hace algunos años En la policía Que depende De la UDF Central De la comisaria General de Madrid Y que ese grupo Esa sección Se llama De secuestros Y extorsiones Tiene uno Un grupo Dedicado a la investigación Y luego tiene otro De negociador Puramente Entonces El protocolo Pasaría Por establecer Con los Investigadores Qué tipo De perfil Tiene el secuestrador Qué tipo De Qué motivaciones Tiene Y con esa información Y la gestión Del negociador Cuando ya En principio Se ha Actuado En la zona Y se ha Acordonado Y tomadas Las medidas Que bueno Que no cito Porque son obvias Pues entonces Entra El negociador A A dialogar Con Con uno De los secuestradores Siempre tiene que ser Un interlocutor Juan Antonio O'Donnell Soy Adolfo Arjona Buenas noches Hola encantado Adolfo Gracias por atendernos Juan Antonio una pregunta Dependiendo del perfil Del delincuente Del que estamos hablando Hay un negociador Es decir El negociador Vale para cualquier situación Bien sea Retención de renes Porque ha habido Robo O por asesinato Estamos hablando Cuando es una persona Que hay demostradas pruebas De que es un demente Se utiliza otro tipo de perfil O el negociador Al final es un profesional Que aborda esa materia Sea cual sea la naturaleza Del delincuente Como dicen Los malos entrevistados Mucho me alegro Que me haga usted Esta pregunta Porque Claro si no Yo no hubiera entrado En detalles Porque yo sé El tiempo En la radio Lo que es Entonces Adolfo Efectivamente Es como tú dices Solamente que En la mente De todos está Porque no Decirlo Lo que Hollywood Nos vende No es un negociador En general Y sabes Los años Que he estado yo En activo Ningún trabajo policial Lo hace Un superhombre En realidad Se habla de negociador Para abreviar Hay uno Es verdad El más caracterizado El que tenga más facilidad De palabra El que haga Más gala De una empatía especial Que hay que tener En estos casos Ese es el que Se convierte En interlocutor Del equipo negociador Porque el equipo negociador Tiene entre bastidores Psicólogos Investigadores Que tienen datos Que en un momento determinado A ese interlocutor Le van a servir Pero no es un hombre solo Rara vez Rara vez Se da Esos personajes Que antes citaba De Hollywood Señor O'Donnell Eso quería preguntarle La opinión pública Estamos muy contaminados Por la imagen Del negociador Del cine norteamericano Si Además tiene sentido Porque lo que nos vende La película Igual que determinadas novelas Es acción Y si te pones A desmenuzar El trabajo de equipo Pues la radio Sería otra Tu estás ahí Y detrás de ti Sin duda Y todos somos conscientes Pero al Al radioidente Se le olvida Hay un montón De personas trabajando Que hacen posible Que tu y yo Podamos establecer Este diálogo Correcto Y Juan Antonio Siempre Da la sensación Desde fuera Que cuando interviene Un negociador Siempre suele estar Rodeado De una enorme tensión Este profesional Tiene que tener Personas frías En fin Te lo voy a decir En términos muy coloquiales Y muy cariñosos ¿Es más un problema De cojones O es un problema Más de control? Pues yo diría Que Sin despeciar Ninguno de los Dos matices Que tú has citado Más que nada Es la profesionalidad La que te da Ese control Dicho de otro modo Tú lo sabes Porque En tu profesión También pasa El miedo escénico El miedo escénico Arrebata facultades Al profesor Más experto Cuando se pone Frente a unas cámaras De televisión O cuando se pone En un estudio De grabación A ser entrevistado Ese miedo escénico Con el tiempo Pues lo vas perdiendo Claro Teniendo en cuenta Que el grupo nuestro El de la policía española Está considerado Líder en Europa Y ahora mismo Lidera Las negociaciones De una red De negociadores Que hay Contra el delito Las lidera España De momento Por su experiencia Pues claro Naturalmente Que los cojones Como tú decías Y la calma Hacen falta Pero que Sobre todo Hace falta Profesionalidad Juan Antonio Como siempre Es un placer Tenerte Gracias Y buenas noches Un placer Para mí Haber estado Con vosotros Buenas noches Durante todo El juicio La risa histérica De Martin Bryan Puso la piel De gallina A los presentes Aunque En un primer momento Se declaró Inocente Su propio abogado Le alertó A que confesara Los hechos Ya que con las pruebas Existentes Lo contrario Hubiera sido Peor para él Los estudios Psicológicos Volvieron a evidenciar Su avanzada esquizofrenia Pero las autoridades Pero las autoridades judiciales Entendieron que había actuado De manera consciente Y premeditada Su propia madre Se pronunció al respecto Asegurando que habría preferido Que su hijo hubiera muerto Durante el tiroteo Cuando le preguntaron Por su comportamiento Asesino Él respondió Impasible Solo sentía Que cada vez Más gente Estaba en contra De mí Cuando trataba De ser amable Con ellos Se alejaban Esas emotivas palabras No evitaron Que en noviembre de 2006 Fuera condenado Por un tribunal A 35 cadenas perpetuas Sin ningún tipo De posibilidad De libertad condicional Parece José Manuel Que hubo cierto revuelo En Australia Debido a determinadas Acciones periodísticas Que algunos consideraron Poco honestas Y que ya te digo yo Que a mí también me lo parece ¿Qué es lo que pasó? Bueno digamos que Aunque todos Consideraban a Martin Como un personaje Malvado y peligroso El fiscal Quería que fuera Juzgado con todos Sus derechos Y no vio bien Que algunos medios De prensa Manipularan Algunas fotografías Cambiando incluso La forma y el color De sus ojos Para hacer Parecer a Brian Aún más desquiciado De lo que estaba Si hay que resaltar Que este suceso Sirvió Y eso Eso fue algo Bastante bueno Para que en Australia Se restringiera El acceso A las armas de fuego Ya en prisión Martin Bryan Intentó suicidarse En varias ocasiones Y lo intentó Con cuchillas De afeitar La primera vez Cortándose las venas De la muñeca La segunda Hiriéndose En la garganta Aquellos dos Intentos de suicidio Le valieron El pasaporte definitivo A un centro De salud mental Dentro de la propia Penitenciaría De Ristón En Hobart Allí Continúa En la actualidad José Manuel Frías Nos encontramos La semana que viene Gracias Gracias Buenas noches Recuerda que si quieres Más José Manuel Frías Josemanuel Frías .com